Vamos a hablar de compuestos orgánicos y uno de ellos es el etileno. El etileno pertenece al grupo de los alquenos. ¿Por qué se conoce un alqueno? Por tener un doble enlace. Es un hidrocarbono saturado y también es conocido o llamado como etero. En su fórmula se va a desarrollar. El etileno, como ya se dijo, está compuesto por un doble enlace. Tiene dos moléculas de carbono y cuatro de hidrógeno, como se ve aquí y se ve en imagen. En su fórmula general es el 2H4. Aplicación de algunos productos del etileno. Pues ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica. Sus productos finales e intermedios. Tenemos plásticos, resinas, fibras, generalmente todos polímeros. Sirve también como un solvente de recubrimiento, plastificante y anticongelante.